hola hola qué tal hablamos sobre ser profesional y hacer negocios permíteme y le voy a regalar algo que me ha ayudado y me sigue ayudando en esta área si usted mira su área profesional su área de negocios como un rompecabezas usted va a poder mirar que le hace falta una pieza esencial para subir de nivel cuál será esa pieza usted la tiene que descubrir dentro de usted si usted necesita ayuda en esta área hablemos uno a uno el corazón y recuerda sígueme para regalarle más consejos esto es su amigo servidor Néstor Alfaro